Música Los destrozos ocasionados por los jóvenes encapuchados identificados y denominados anarcopunks tras las movilizaciones para conmemorar la matanza de los jóvenes estudiantes en Tlatelolco durante el 2 de octubre del año de 1968 han causado indignación entre la población. Al realizar un recorrido en las zonas afectadas, las cámaras de MBM Televisión captaron los daños un día después de los hechos. Es evidente que con piedras y palos los encapuchados causaron grandes destrozos en una de las tiendas de servicio de la cadena OXO, el cajero automático del Banco Santander ubicado en las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en las agencias automotrices Chevrolet y Mazda. Trozos de cristales en las banquetas y pintas atestiguan la magnitud de los hechos. Primero, pues está mal que hayan afectado a terceras personas. Está bien que realicen sus marchas o que demuestren cuáles son sus inconvenientes, pero no en esa forma en estar afectando a diferentes empresas o a diversas personas. Está mal, está muy mal, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué opina al respecto? Porque estos fueron ocasionados por jóvenes. Pues lo mejor de todo es que se arreglen ellos, que se arreglen las cosas bien para que no vuelva a suceder. No, no estoy de acuerdo con lo que hicieron los chamacos. No sé qué opinarán sus papás, sus mamás, porque me imagino que cada uno de los chamacos pues tienen sus padres, ¿no? Me supongo que ya son universitarios, ya no son chamacos de preescolar ni de primaria, ¿no? Entonces, este, es mi opinión, ¿no? Que la autoridad mande a llamar a los padres de familia de cada uno de los muchachos. Bueno, son personas que la verdad no tienen conciencia, personas que lo único que desean es causar un desorden dentro de la ciudad, dentro de la población. Eso es lo que yo opino y que la verdad sí debería de juzgarse todo eso. ¿Reprobas estos actos? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque ni siquiera la población civil está a gusto, no se puede transitar, los transeúntes siempre están con la duda, con el temor, no solamente de que puedan ser agredidos si usan armas, de alguna arma. Ante esto, los citadinos esperan que las autoridades competentes procedan legalmente en contra de los 54 jóvenes involucrados en los actos vandálicos, sancionándolos como lo dicta la ley. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.